Bienvenidos a Tecnofixa 2016 Bueno, es un punto de encuentro muy fuerte, Tecnofixa nos viste muy bien a las empresas, estamos muy conformes hasta ahora con la calidad, han venido dueños directos de empresas de primerísimo nombre de nuestro país, clientes muchos años, clientes nuevos, clientes que uno puede sembrar y cosechar a futuro. Es nuestra primera participación en Tecnofixa, hasta ahora hemos tenido una buena asistencia de público, estamos evaluando la posibilidad de volver a participar dentro de dos años. Es la primera vez que estamos en Tecnofixa, al ser una empresa del interior es un paso importante que damos y nos encontramos totalmente sorprendidos por las visitas que hemos tenido, más de 100 personas diarias, con unos resultados muy satisfactorios, nos vamos muy contentos de Tecnofixa. Es una edición que nos pelamos con una sorpresa positiva, mucho interés, más gente queriendo participar y entrar en la industria, es una feria importante, es una más importante que tenemos en este ambiente y sí, es una feria recomendable para seguir participando. Generamos nuevos contactos, gente nacional e internacional, fue realmente positivo con ventas que no esperábamos realmente, con gente del rubro directamente, realmente esperamos poder participar en las próximas porque son resultados muy buenos los que obteremos dentro de la exposición. Para nosotros es nuestra sexta Tecnofixa, siempre fue con mucho éxito, este año vino con muchas ventas también, realmente es un desarrollo muy esperado, mucha gente que generalmente para un año IFA uno esperaría que como la gente ya fue a Alemania y vio todas las novedades en Alemania no sería tan concurrida, pero gracias a Dios sí, hay una entusiasmo importante en la industria, los principales referentes de la industria estuvieron todos, así que estamos muy contentos con el desarrollo hasta ahora de la Tecnofixa. Por supuesto vamos a participar en la vez que viene como corresponde. Gracias por ver el video.